Hola chicos de Skadi, ¿tú qué tal? Bueno, pues en esta ocasión vengo respondiendo a un chico que he llamado Neluk 2511 me parece A ver Sí, 2511 Y me dijo Hola, he formateado mi PC y me puedes hacer un pack de todos Warps and todos iconos por favor No he hecho el pack de todos mis Warps y todos mis iconos porque ya tengo en Youtube ya tengo vídeos que tengo un pack de Warps y de iconos y más Bueno, pues entonces estoy subiendo el vídeo el archivo a Mediafire a la archiva lo subió a Mediafire y va por 15% ¿Vale? Bueno, pues una vez ya descartado los chivos se comenzará un chivo distribuible que pondrá self-forma No se me ha ocurrido ninguna otra idea de poner donde puse self-forma en Youtube Bueno, clic derecho en el chico extraer aquí ¿Vale? O en otro si me ha más de como lo tenga Le voy a poner causa ¿Vale? Así se carga más rápido ¿Vale? Bueno, ya una vez ya escravido el archivo pues os aparecerá Wallpaper and Iconos Wallpaper and Iconos Eh, pues abrir la carpeta Espera Bueno, lo siento es que estaba mi hermana Eh, bueno pues desaparecerán estas dos carpetas para Iconos y Wallpaper ¿Vale? Tienes carpetas para Iconos y Wallpaper Bueno, pues los pícaros vienen siendo 145 elementos Y son muy graciosos Me encantaron a mí muchas, muchas muchas Entonces es que me encantaron Voy a poner la pausa así se carga más rápido así lo veis y ya ¿Vale? Bueno, ya se ha cargado Bueno, son todos estos Son muy bonitos Estas caritas es que me encantaron Es que me encantaron muchísimo, muchísimo, muchísimo y voy a compartirlo con vosotros estas caritas Me encantaron la verdad Con los ojitos con los todos Son de personas como veis son muchas personas Bueno, son 145 Son todos ¿Vale? Vale Eh... Los Wallpaper son de chicos y de chicas ¿Vale? Son... 168 Son un poco más que los Wallpaper No sé por eso Pero también son muy bonitas Son de chicas y de chicas Otra voy a poner pausa ¿Vale? Así se carga más rápido Bueno, pues son todos estos Miren chicos y de chicas ya les he dicho ¿Vale? Un milaguitos La verdad Mira esto los que están rotos y los que vienen normal los he hecho yo ¿Vale? Con... Ya tengo un tutorial de cómo se hace las imágenes rotas Creo que tengo dos que están hechos y los que vienen rotas la de Simpsons y esta ¿Vale? Son bonitas Bueno, pues son todas estas ¿Vale? Espero que os guste el pack de Iconos and Wallpaper ¿Vale? Un besito a todos Gracias a mis 50 suscriptores Aquí estoy siguiendo el regalo de los 50 suscriptores Muchísimas gracias De hacer el video enseguida Beso, 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 beso a todos mis subscribers seguirme tutoriales Muchísimas gracias por pedir tutoriales Suscribiros Adiós Bye, bye Mua Mua